Bienvenidos a Sonibus, el lugar donde disfrutamos el sonido de los colectivos. Hoy te traemos una sorpresa muy especial desde la ciudad de Paraná, uno de los chasis más particulares y únicos. Damos inicio a Sonibus, espero que lo disfrutes. Sonibus, el lugar donde disfrutamos el sonido de la ciudad de Paraná, el lugar donde disfrutamos el sonido de la ciudad de Paraná, el lugar donde disfrutamos el sonido de la ciudad de Paraná. Si, por aquí, despedimos el sonido de la ciudad de Paraná. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video